Aunque la carestía de la vida afecta a la población, se deben crear alternativas de planes de ahorro para lograrlo, afirma especialista en temas financieros, quien también brindó las siguientes recomendaciones. Mira, la carestía de la vida es un proceso que a todos nos va a afectar, en algunos más, en otros menos, pero si vos llevas esa plena conciencia de cómo estás gastando tu dinero, sabiendo de que volvemos a esos gastos hormigas, que los vas a disminuir y que al final de cuentas vas a hacer rendir el 100% de tu valor, de tu tiempo, vas a poder ahorrar. Gutiérrez recordó que estamos a seis meses de terminar el año, pero se pueden hacer cambios para transformar las finanzas. ¿Quién mira el vaso medio lleno y quién mira el vaso medio vacío? Justo estamos en la mitad, estamos en un momento donde podemos tomar decisiones, podemos hacer cambios, a pesar de que ya estamos bastante avanzados, sin embargo, tenés la oportunidad de transformar tus finanzas. ¿Y cómo las vas a transformar? Registrando tus movimientos, tus ingresos y tus egresos, llevando el control, conociéndote cuáles son tus comportamientos, sabiendo si compras por impulso, o compras simplemente porque te lo mereces o compras por la mera necesidad, pero una necesidad real, una necesidad tangible, una necesidad que te va a dar satisfacción a vos y a tu familia. Porque si no sabes que tenés gastos hormigas, si no sabes cómo estás consumiendo tu dinero, si no sabes qué porcentaje se está yendo a comidas, qué porcentaje se está yendo a logística, qué porcentaje se está yendo a diversión, entonces no vas a poder ahorrar, porque muchos dicen no, no se puede, pero tienen gastos hormigas, tienen gastos que no conocen, gastos que no solo son hormigas, sino que son gastos que te minan tu desarrollo. Entonces por ahí es la primera recomendación, conocerte, valorar qué es lo que haces, mirar que no solo puedes pensar en el hoy, tenés que pensar en el mañana, tenés que construir tu mañana. Noticias 12, Darlene Tellez.